Se llama chiquitita, dice Chiquitita, chiquitita Yo te quiero para mí Tan bonita, tan bonita Haría todo para ti Estreita, estirita Tú me haces tan feliz Chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí En el parque yo te veo Y en el parque el estandeo Si pasaron por mi camino Para agregar mi corazón Chiquitita, chiquitita Yo te quiero para mí Tan bonita, tan bonita Haría todo para ti Estreita, estirita Tú me haces tan feliz Ay, chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí En el parque yo te veo Y en el parque el estandeo Que pasaron por mi camino Para darle en el parque el estandeo Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita Yo te quiero para mí Tan bonita, tan bonita Haría todo para ti Estreita, estrellita Tú me haces tan feliz Ay, chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí Chiquitita, chiquitita Yo te quiero para mí Tan bonita, tan bonita Tan bonita, tan bonita Haría todo para mí Estreita, estrellita Tú me haces tan feliz Ay, chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí En el parque el estandeo Y en la escuela el estandeo Si pasaras por mi camino Para alegrar tu corazón Para alegrar tu corazón Chiquitita, chiquitita Yo te quiero para mí Tan bonita, tan bonita Haría todo para ti Estreita, estrellita, estrellita Estreita, estrellita Estreita, estrellita Tú me haces tan feliz Ay, chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí Ay chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí Ay chiquitita, chiquitita Tan bonita, tan bonita Yo te quiero para mí ¡Gracias!